Adelante. 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 Desde por favor. El número 6. ¿El acuerdo del leuramiento literally 80? Claro. El acuerdo del leamiento número 3 80. Yo 18. en lo que respecta al momento de las calles San Diego y San Bruno, debido a que hay esta misma realidad. Pide que se llame únicamente calle San Diego. Punto número 7. Solicitud de la ciudadana Vichy Armanda Peña Navarro, directora general del hotel Puntín, ubicado en esta ciudad, para que se le dé un permiso de estacionamiento a los exclusivos de los clientes de los hospitales. Punto número 8. Defensor del Cazón. Punto número 8. Solicitud del licenciado Hugo Palilla Hernández, coordinador de agregaciones para legitimar la administratura de toda la región de la ciudadana Vichy Armanda Peña. Punto número 9. Solicitud de la ciudadana Josefina Portis González, apoderada general del instituto Ana María Casillas de Colombia, a la asociación civil, para que se instale señalética y de los lectores de la ciudad en la vía pública, con el fin de proteger y activizar el tráfico y brindar seguridad a los estudiantes de dicha escuela. Punto número 10. Solicitud por parte del Comité de Comunidad y Direccionamiento, por lo que es real, para que se le proporcionen placas de administratura y señalamiento de realidad. Punto número 11. Solicitud del licenciado Alejandro Solano Rosas, bien del doctor de movilidad y crédito municipal, que han asombrado a ser la petición del ciudadano que Luis González González va a necesitar en topes, vibradores, apoyas y señalamiento de plazos sobre la avenida de Quintetero, pues su santidad Juan Pablo II, en sus cruces con Bulevar, Acatí y Avenida Orquídeas. En los sentidos, hacia Avenida Poché González Perseguito y Bulevar en arquitecto González Perseguito. Punto número 12. Solicitud del licenciado Alejandro Solano Rosas, bien del doctor de movilidad y tránsito municipal, que han asombrado a recibir la petición de la ciudadana Erika Bizarro Navarro, con domicilio en la avenida Manuel Cogas de Morín, 302.9, Colombia de la gloria, quien solicita una solución de los problemas de saneamiento en la dirección transversal. Punto número 13. Solicitud del licenciado Alejandro Solano Rosas, bien del doctor de movilidad y tránsito municipal, que han asombrado a recibir la petición del doctor Gustavo Martín de Campos de Asencia, quien tiene el punta con testemiento para pasar con discapacidad en la calle Gustavo Fernández, número 66.12.4.15, pues suba. Muchas gracias. Quien está a favor de aprobarlo a la vez bien, ¿cuánto es suma? Muchas gracias. Vamos a hacer mención de las personas que nos visitan, que nos acompañan a esta sesión, que es el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castillaños, bienvenido, que es el departamento de territorio urbano. Adelante, si gustas, mucho gusto, se agradean todos los días. Se encuentra con nosotros también el ciudadano Alejandro Solano Rosas, director de movilidad y municipal, y la ciudadana Yesenia Cárdenas, asistente de la dirección de movilidad. Muchas gracias. Y el ciudadano, ¿por qué? San Isabel de los Ángeles. San Isabel de los Ángeles. Muchas gracias. Entonces vamos a dar paso al punto número 3, que es un tema que hemos estado viendo a partir de un oficio donde, en base al proyecto que estamos realizando de ordenamiento, de los nombres de las calles que se confunden, o si no dicen norte o sur, o a partir de donde es la calle, o si hay continuidad, no hay continuidad. Tenemos de la solicitud que tenemos desde el 12 de julio, que ya le hemos dado solución a todas las peticiones, solamente nos queda la calle Jacarandas, la avenida Jacarandas. Entonces, en la última comisión decíamos que era mejor que venir al arquitecto Alfredo, ya que él nos puede dar una explicación de la propuesta que se hace, si se le agrega el oriente poniente al tramo de la calle Jacarandas, de la avenida Jacarandas, desde la Coca-Cola hasta donde está la gasolinera, que es la calle en Puerta Vieja, si estoy dando bien el tramo. Entonces, nos gustaría escuchar, porque nosotros proponíamos que se quedara igual como Jacarandas, o que se pudiera cambiar a Efraín González Luna, que el circuito, decíamos que a lo mejor, de acuerdo al plan, si a lo mejor hay viera o cuero, cuáles son. No, 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 buenos días a todos. No entró un caca, que traigo tal vez una con Carisma de Caracas, más bien esa fienda que viene siguiendo lo que era la línea de la atención, y se fijan, Caracas viene, cuando nos hacen, prácticamente, donde es también se te va hacia el sur y al llegar a la intersección con Puerta Vieja da una deflexión pero esa deflexión no es la continuidad de Cacarambas no es la continuidad de la línea que tenían las torres de alta tensión es como si juntáramos dos caños y en la que sigue es la comunicación de la línea de alta tensión no Cacarambas no es la línea de alta tensión no es la exoridad haya sido como haya sido se le dio con ese nombre como Cacarambas entonces el problema es la numeración que ya se tiene una manera de causar menos conflicto a la gente es poniéndole simplemente el oriente porque con eso ya diferenciamos lo que es Cacarambas y Cacarambas Oriente la numeración porque si no si continuamos con Cacarambas tendrán que cambiar la numeración de Cacarambas hacia de Cucer con Puerta Vieja y eso sí sería un poquito bastante como el que ya se ha representado ahorita con una persona que no quiere decir que también una pregunta ¿los números se repiten o por qué se repiten? sí, se repitenían por la parte de no así que de hecho tenemos numeraciones esperando a caso de que no hemos definido las exorciaciones pues con el oriente ya diferenciamos ahora con esa es el oriente número militerciente por decir y el otro es Cacarambas militerciente el oriente ya diferenciamos desconozco como es la normatividad en ese sentido pero por qué sería el problema dejarlo en lugar de a una Cacarambas concreta por la numeración a con el oriente vamos de Puerta Vieja hacia donde va no hay tanta todavía no hay tantas construcciones de hecho casi todos los que van a decir si se está leando si eso implicaría cambiarlos todo pero no implicaría digo a mi uno personal si no le entró cada otra venida de la minada que se llamara como se llama a mí a Cacarambas además el tema de la numeración es cambiar la instalación así es ahí está saliendo los partos con el oriente pero la numeración por qué se duplica por la forma en la que está es que como y de hecho esa dirección que tiene hacia el relevar ya está repetida así es por eso cambiar la numeración de Puerto Vieja de Puerto Vieja hacia el relevar aprovechando que no hay todavía construcciones que implicaría para que la ciudad empiezan de hecho quizás de que va a cambiar la numeración pero no se denunciar pero también no va a ser no a mí me gusta el tema de Caracas Poniente y Oviente sería pero ahorita en las calles se obedece a los ejes acuérdense que el tema se ha pedido en 4F es que es esparza con con no perdón si se esparza con en su reino se deje la complicación para los ciudadanos es la misma hay que notificarles que la calle cambió porque es menos complicado para qué de cualquier manera va a haber una modificación exactamente en sus documentaciones ese es el problema exactamente y van a tener que actualizar lo más elemental que es el recibo de agua recibo de luz la credencia del elector este creo que es un problema que tengan los vicinos fiscales que no hayan que hacer el movimiento que tienen que hacer ante la hacienda o sea va a implicar cambios así ya sea que le ponemos oyente o poniente por la instalación yo creo que afectamos menos con la numeración porque hay menos construcciones de puerta vieja hacia el pueblo ¿cómo se va a llamar el de la minera analizar la mi pregunta es ¿esta no va a tener continuidad así? no jamás ya lo que empezó y lo dejó a ver porque si no va a hacer eso pues más fácil la numeración creo si se queda la cara apretas a menos persona entonces hay que cambiar esa ¿cómo se va a llamar esta? ¿cómo se va a llamar a caramba? no corta bien no, corta bien no, corta bien no, corta bien y nada más no, corta bien y nada más está calentación la línea está en color amarillo toda esta vez aquí empieza con aquí empieza con Gómez Morín hasta hasta camiserito el camiserito cambia a caramba así se ha evolucionado toda la vida y aquí es la de que eso te decía para el punto este trazo ofrece a la alquilada ¿no? si no hay salida para allá el circuito el rey González una es el camiserito hacia el norte para mí estas dos sabía que atravesaron pero ya tiene su misión pera de electricidad eso puede hacerse algún día puede darse esa posibilidad ya que la condición es un víctima en esa parte no hay propiamente líneas ni nada es un patio que tiene donde almacenan postes y cosas esas pero bueno aunque funcione el camiserito hacia el norte es más de suficiente y esta aprovechando la restricción que tiene la línea de alta tensión es por lo que se propone esta avenida que diría de prácticamente los fraccionamientos o ¿cómo se llama? este o marcas franceses ¿no? ¿Cuánto? No no el cabrón es muy nice ¿Dónde está con marcas franceses quecolita ¿no se llama? ¿Se le sabe cuántas franceses no las franceses están para la la botellera de agua iris ¿es para que no sea la calle? si es como el paseo de edición de campos de edición de campos de edición hacia el sur ya seguiría este trazo de la línea alta tensión que aquí se une con la calle para la edad de movilidad es para la continuidad pues no es que es ese tramo entre el campo es el encerro y la avenida la buena y mueve todo lo que viene aquí se movería por esto por el trazo de calle en este espacio en este y en este que es de conexión bueno aquí faltaría hacer un tramo de precisamente de también de el se llama ya se ha hecho un tramo del funcionamiento en el centro logístico está hecho el tramo del boulevard al le digo gustavo que si checa es que el área se ha indicado por el cambio el área significa si cambiamos el nombre y así se prolonga y no es toda la migración pero la que no es esa pero la totalidad de ese tramo la que es que malifica son nervosos ahí y no así es un ahí no se que se el número de catarra con la letra lo que es ya vale y lo del oriente poniente que a veces si es por los ejes y ningún récord del boulevard el electro parte entonces ahí si había la necesidad entre norte y si no las madres tendrían que empezar aquí de cero y terminar acá en tres mil entonces si es un concurso del sur y con el que ya realizamos norte y sur sabemos que en el norte empieza una numeración en un sentido y el sur otra numeración lo mismo va a pasar con el circuito Juan Pablo segundo y con todos esos o de los ejes conseguida entonces es más fácil que realizar los con el norte y el sur que dejarlo un eso porque la numeración empezaría en un punto y terminaría en ese mismo punto entonces si confundiría eso el único que Nómez Morín también se tuvo que hacer el norte y sur para diferenciar etcétera y por el espacio que hay que se va a la numeración ahí entonces todos tienen que hacer una observación por lo y creemos pues consideramos que hay unos cambios por lo menos menos afectados en el cambio de la numeración que en el cambio del nombre de la de toda la de la entonces ¿está de acuerdo que se sigue llamando la caracas solamente que hay una notificación de la numeración ¿está de acuerdo de esta una pregunta que ya sí es increíble ¿no? y efectivamente no se va a hacer una nueva avenida a continuación de Cacarandes no Cacarandes llega al boulevard no hacia 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 porque anteriormente había Cacarandes ya existía pero llegaba hasta que estaba en San Verón pero ya después se hizo ah es que llegaba hasta Marín 17 EFA y ese era límite pero después se 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 prolongó Cacarandas hasta el boulevard pero haciendo la vuelta esa que les digo donde va la atención si aquí la pregunta es ¿dónde está la potestola te vas a sentir contarlo que se vaya a derecha y que no de vuelta no hay no si cuando el tiempo está está que Cacarandas cruce el boulevard y continúa pero ya está modificada la numeración o sea si continúa ya todo la numeración dice que si no hay posibilidad ya de que crezca de continuación no 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 hacia allá hacia allá hacia allá hacia el poniente aquí toca con el de baracate y ahí entonces pero al hacer la modificación nosotros de la numeración de este tramo entonces sigues la numeración si la vamos en el punto que se va a hacer también es el tramo que cada es de la gazonera al dolor están de acuerdo que se haga su madre muy bien muchas gracias entonces pasanos si es una parte esto lo hacemos por escrito para que el no tenga un sustento si ya no en cambio en cambio no en ayuntamiento no es un acuerdo de la comisión de todo lo notificamos a la jefatura para que tú tengas un respaldo de la calle así muy bien muchas gracias voy a pasar al siguiente punto asunto que es el caso de la ciudadana Lucina Margarita tanto de Estado quien tiene una propiedad de tu pensamiento por familias en la calle del mismo muchas gracias este caso que también es el conocimiento de todos donde la ciudadana solicita que se le regrese el papel de la modificación del número eso lo que ella está solicitando porque ella tiene un número después hay una modificación hay una modificación de su número bueno todo lo escribí para dar datos concretos perfecto entonces antes tenía el número 727 después se le dio un trámite documento con el 1231 y ella nos está solicitando se le regrese la documentación donde diga que es un o sea para eliminar el 1231 y que siga quedando el 727 esto se hizo el 21 de mayo de este año entonces bueno nosotros volvimos aquí en la comisión y obviamente pues dijimos si nada más a ella se le ha modificado y lo dijimos con ella presente si nada más a ella se le ha modificado el número en su área entonces pues a lo mejor sí que se le regrese el 727 y se le notifique cuando vaya a haber un cambio para todos porque creemos que va a haber un cambio para todos por eso se hizo este cambio creemos es así ¿cómo están? ¿a qué obedece el cambio de la numeración? la numeración está mal es un problema que viene de muchos años atrás porque indebidamente había instancias que otorgaban números sin tener una facultad para él lo único que tiene la facultad para expedir los números es el ayuntamiento de la dimensión la comisión federal muchos años tuvo ese vicio de numeración es decir hacia la que tuvo un contrato del bus llegaban a poner el medidor y aquí está este y aquí está le ponemos el número pero muy al nivel de la comisión indebidamente entonces esto hizo que la numeración siguiera tuviera un error y al ir creciendo la ciudad pues el error fue aumentando en esa misma proporción ante esto la administración 2010-2012 tomó la iniciativa de que se corrigiera la numeración entonces empezó a corregir a partir de esa administración ha sido gradualmente es decir ir notificando poco a poco a los propietarios donde se han hecho las notificaciones de tal manera que esto vaya ya la numeración corriendo como debe ser afectó a este carcelamiento si se afectó porque no a esa altura la numeración no es el 700 ya daría como el mil y tantos que tiene ella no es la única persona a la que se le ha cambiado en este ordenamiento no tengo el dato pero si hay más casos de eso ella cuando vino aquí expresó ella pensaba y si lo platicamos con ella que iba a ocasionar muchos problemas incluso gastos que tienen que cambiar cuando la realidad no es así simplemente es un tema de ordenamiento señora no le va a causar más problemas más que el tiempo que va a invertir en sacar su nueva credencial y con ese número que le dimos presentando eso en la CEPA se corrige el escobre y el recibo ya sale correctivo en catástrofe igual igual en el CDF eso no es un general es un mismo mismo el que tenga un domicilio fiscal bueno ya tendrá que ver la sienda pero le sirve ese documento para lo mismo si implica una molestia para los ciudadanos yo no entiendo que si yo estoy en su lugar pues a lo mejor si si descontrolaría pero pero es un mal necesario que si no lo hacemos el error va a seguir con fuerza que siga desdoblando al paso del tiempo se le explicó todo esto a la señora y bueno y nosotros lo detectamos cuando solicitó un dictamen de uso de suelo para un tiro comercial cuando solicitan eso automáticamente yo doy la orden de que se revise si el número está bien si el número para estar bien ya de una vez corregir el número para que el tiro comercial ya salga si el número lo voy a correr en el día ella renta pero lo que es que ella tiene que estar rentando entonces el tiro para que el tiro se va a hacer para que el tiro para que el tiro para que el tiro se le dice el tiro su número va a cambiar por esta razón se le hizo el número nuevo sin costo para que eso lo menos moleste que pueda sentir la persona y bueno pero ella como que al principio si lo hizo similar y después no no sé lo que le daba razones por las cuales de ahí no 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 lo que pasa es que ella lo argumentó aquí en la comisión que ella pudiera ser de otros casos no era el caso que nada más era un caso como particular con ella entonces ella fue como como personal así es que porque nada más ella decía bueno si es algo demás yo no tengo problema en hacer dinero pero si es nada más no sé por qué no no es por eso le preguntamos cuántas personas están de esa calle de esa calle donde está ella pero habría que precisarlo de eso sí no tengo digo los datos están para nosotros poder hacer entonces yo puedo hacer el que ella se sienta toda la numeración que se haya cambiado por ejemplo en el pensamiento por la mía donde ella vive y ver los casos que se han dado en la calle ¿qué es? donde se llaman de la flor de Pugambillas ¿cuántos casos hay? y ella nos dijo si es a todos no nos tengo problema o sea nada nosotros demostrarle que realmente ella no es la única para que ella acepte el cambio sin ningún problema es donde ella no tiene que tomar la decisión entonces yo puedo hacer si nos hacen favor y para la mujer dame la respuesta de si no sabe que la señora no es la única necesitamos que nos ayuden para dar el mantenimiento al final de los meses y efectivamente aquí está una copia del dictamen que tú firmas y que le dices a la señora donde va una copia a la estampa y va una copia a la estatua o sea esto se modifica pero si les facilitamos eso de que para que ellos no vayan a hacer el cambio se necesite el cambio y el cambio en condición no porque bueno esto es una infancia y que no hay ningún problema para la gestión de los recibos ya plenamente identificado el comisión ya sabe a donde va a llegar el vecino pues el cobo de ese servicio bueno entonces pues si nos haces favor de informarnos y ya lo llamamos puntualmente para este caso por favor ¿están de acuerdo que una vez que tengamos el dato ¿están de acuerdo que una vez que tengamos el dato ¿sí? muy bien muchas gracias y tenemos el punto número 5 solicitud del arquitecto Eduardo Eduardo Hernández que tenemos para aprobar la causa de la comisión de la comisión de los profesores de los profesores de los profesores es por el Ramón Porna Morelos porque está a su lado muy bien este esta solicitud no la hace no sé si si alguien más te hizo la petición o simplemente es bueno es que si es la cuestión de la los portales tienen un nombre diferente a a pesar de que colindan con la calle por ejemplo Hidalgo los portales tienen un nombre perfecto que no sabían quizás algunos no sabían pero sí muy bien de hecho también hasta muchos los sitios que están algunos están preferenciales que no por el claro la presidista está no sé curiosamente como o no Hidalgo para casi y Hidalgo 45 y este portal se llama cuestiones que no hay dimensiones que va a conseguir la ciudad santo y los municipios no sé si está de acuerdo simplemente emitimos un oficio aquí al licenciado que es quien está comandando el proyecto de colocación para que a su vez le informe a quienes están mandándose las placas que pongan la placa con el nombre les parece bien si porque ahí se presta dos nombres por ejemplo el portal y la calle el nombre exacto si ¿cuál va a ser el 10? si se refiere a la numeración a la calle no le vea problema y que el portal tenga su nombre si pero no referencia a no referencia a la numeración para el nombre del portal si no ahora no sé cuántos negocios tengan referenciado el nombre del portal con un número nosotros podemos hacer que se coloquen los nombres de los portales ya los domicilios pues si pero que el portal de los portales no si es parecido si algo tan sencillo es a la vez complicado para si si quieres primero como no 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 la calle nada por lo tanto la numeración es en base a la calle que si hay portales no si no tal pero si no así es así es eso significa más específicamente pero aquí para la gente habría que ver tu vasada no hay que ser nada en el portal o como están registrados o sea por el banco de la esquina dice no se paga por el portal el modelo es un número no o a lo mejor va a corresponder al número con el mismo que trae la calle o sea no puede ser un número de que por ejemplo la numeración de 10 aquí en Santo Romo hacia ah no hacia hacia San Marquín perdón San Marquín hacia acá yo creo que está correcta esa la platición nosotros la turnamos a el sincero solano y ya la subes con quienes están trabajando después para que las pongan bien entonces ¿están de acuerdo? si muchas gracias muy buena solicitud pasamos al siguiente punto que es el 6 solicitud del arquitecto José Luis José Luis José Luis Lesslie representante de la 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 para modificar el de la de la de la de la de la para modificar el acuerdo de ayuntamiento número 380 28 de de la de la 21 en lo que respecta a los nombres de los calles San Diego y San Julio, debido a que es la misma cantidad, y les llame únicamente San Diego. Muy bien, gracias. Obviamente, esta solicitud no la hacen en base a como ellos piden, ¿no? Bueno, pues ellos suelen los del ordenamiento, el mismo gestor del fraccionamiento se da cuenta que ellos solicitaron de una manera equivocada, entonces nada más piden que en el acuerdo que emitimos el 15 de agosto se modifique, en vez de decir los dos nombres, solo diga uno. ¿Tenéis que saber lo que yo hago? Sí, este plan es el peligroso, este fraccionamiento. Es el que trae nombres de Estados Unidos, ¿quién no va a llevar a California aquí? Sí, San Diego, muy adoro, con una cantidad de inmigrantes que hay en esta localidad también. Sí, sí. Pero San Diego con San Bruno, dice que era un macaco, si lo haces, ese era el que no sabía que la parte de quien la cambiaron más, como se vea, ¿no? Señor, los están solicitando. Que todo sea, que todo sea salido. Sí, ¿me acuerdo? Sí, aquí es continuidad de... no, porque por ejemplo, hay circuitos donde da la vuelta y una vecina para acá quiero que se llame Dios no obedece Dios vecina para acá yo creo que vos comentabas hace rato ahí sí me ponen un nombre o un solo nombre o un solo nombre así es si te arrobo te arrobo bien te arrobo bien que está aquí el grado presente ¿estamos de acuerdo? si bien, de hecho te voy a indicar bien muy bien, entonces pasamos al punto número 17, perdón punto número 17 sobre todo es la ciudadana Michi, Hernanda Daniel Navarro directora directora general de la ciudadana para que se torne un permiso de estacionamiento procesivo de los clientes de la ciudadana muchas gracias muchas gracias entonces vamos a esperarnos la información esta de la señora si, yo ahorita quiero que busquen todo porque hay que ¿qué posibilidades hay de que diga pues así lo podemos obroverse no no, de que las hay las hay pero lo que implica acuérdense ahorita que con el proyecto de mi solo urbano algo que nos han hecho mucho en capie es la numeración la numeración nos va a identificar ya puntualmente predios y fincas pues si nos han hecho mucho en capie la numeración es lo más acercada a la realidad posible entonces si se le dejara el número estaríamos bueno manteniendo el error que ya detectamos y bueno eso la parte de un error que ya hay si porque le están dando más importancia al número oficial que a la incluso a la a la cuenta prediana claro y la cuenta prediana es también irrepetible o sea es y hay información geográfica que referencia a un predio pero aún así de ellos la más importancia del número oficial que a eso mencionó que incluso nos voy a decir dos grasos que viene lo del visor urbano y que el visor te va a decir de por qué tal de por qué tal si eso nos ha dicho mucho hincapié en las reuniones que hemos tenido con ellos en ese momento entonces le hemos dado ese conocimiento que incluso cuando es el visor urbano si el visor urbano dice 131 aunque le regresemos a 751 luego vamos a volver a llamarte para lo que pudiera en el caso de que si es para acostumbrarse bueno que tenga los dos números de momento porque muchas veces se hizo así en las aguilillas poco a poco hacerlo graduado ok te deprimonio de antes pero ya lo quitas después yo digo yo digo que la solución debe ser de fondo y bueno va a doler pero y eso es lo que nos va a pasar en jacarambas con los números que hay hay quien si lo toma con filosofía y lo acepta y hay quien de 10 a lo mejor 2 no lo toman con buena filosofía pero 8 si pero si si o sea y realmente es una cuestión que se dio al paso el tiempo que no hubo pues no fue de mala fe sino que bueno se tomó indebidamente las emociones que no le tocaron muchas gracias entonces volvemos al punto de la señora Mitzi Amanda Peña Navarro esta solicitud ya la habíamos tenido en algún otro momento y lo habíamos pegado lo volvemos a poner a consideración ella quiere dos cajones con medida de 10 metros por los dos para los exclusivos de nuestros clientes es un hotel un hotel llamado tierras sociales de hecho están tres monedos y en la una calle que está ya lo habíamos ya lo habíamos visto aquí si se le permitió un oficio ayer a lo mejor por eso creo o sea a lo mejor lo que no de todos ustedes y ustedes que nos apoyan a nosotros yo creo que es una zona ideal para donde quiera que vaya a ser difícil conseguir un lugar pero más difícil es en la zona centro yo considero que allí todavía es un lugar que a pesar de que es zona centro o parte arriba no es más fácil de conseguir es un espacio para la estación de que todos quisiéramos tener libre a donde quiera que vayamos y a fuera en la zona de la zona incluso de los hoteles de aquí de enredados de espinos y demás todos tienen un solo un solo tiene más habitaciones que no es más fácil yo creo que todo en un momento desde el punto de vista todavía no es un momento que el término es fácil si me permite la opinión doctor en vergo de Tecala recientemente se actualizó para un hotel y bueno por parte de la la construcción fue a condición que acreditar un estacionamiento dentro de un estacionamiento privado bueno en ese sentido el contrato y 10 espacios para tener servicio de sus muestras de esa manera que la utiliza la facilidad e incluso tiene dos espacios ahí en el metro de tres que pueden entrar de cabres personas maletas y demás y jacaré descarga y ya fuera de un predio con el derecho como en con alguien para buscar la forma de así es que este perdón que este predio no está acreditado como hotel es que es hotel de un tipo la red es el municipal la zona si la construcción de otro si nueve se solicitó de esa manera es correcto hay un recurso de felicidad es en el centro es correcto aquí en San Rosa a la vueltita hay un estacionamiento o una pensión y pudiera hacer un convenio con los dueños de esa pensión y el que es el espacio si es que es muy de hecho Javi quiero hablar de cuándo se va a dar pero yo mi compañero yo sí porque aquí bueno igual no la construcción sino quiero haber sacado una licencia con ese libro esa es otra para checar más que la construcción nuestra si la construcción es que no es que no tiene que ser la casa para hacerse a través de la licencia todo el tiempo que estuvo en modificaciones o sea en la remodelación estuvieron para todos los estacionamientos precisamente para estar bajando en materia de toco que por cierto se agraba ese tipo de proyectos se incluyen las pincas sí la parte de la estacionamiento de la estacionamiento pues sí nos sometemos y ahora se le mandamos su oficio sí pero ahorita no es posible por favor una explicación que a pesar que estamos en la búsqueda de ver de los espacios que no se necesitan para poder otorgarlos que la verdad es que no son demasiados espacios que ya hemos ido detectando los que nos deben a ver si a la próxima ya tenemos un dato de los que sí son necesarios los estacionamientos exclusivos y los que no para ver si podemos dar un espacio ya que haya más espacios para la gente que busque un convenio hacer convenios con particulares que se tengan espacio para estar de acuerdo bueno quien esté de acuerdo en darle el estacionamiento quien esté en contra muy bien muchas gracias vamos a dar paso al punto número siguiente muchas gracias pues en el proyecto de organizar de organizar las delegaciones está legitimando los nobles que no estaban oficializados y hoy le toca el turno que igual que obviamente está tomando los cuadrantes aquí está dividido en cuatro y por lo que yo revisé está tomando obviamente las calles donde sí están regularizados los precios entonces aquí nos presenta la lista de cada uno de los cuadrantes y pues esto es solo claro entonces están gracias a los que nos hicieron llegar antes de que se aprobara de nomenclatura nada más si nos pudieras hacer el favor en el posterior para verificar que sean los mismos nombres y si hubiera alguna nomenclación la gente se va a llegar a que nos están dando las las placas sí ¿sabes por qué? por ejemplo este yo vine en su casa en la calle que yo revisé aquí Pedro N. Castellanos y de hecho la escritura está así Pedro N. Castellanos pero la nomenclatura dice Pedro Castellanos entonces eso creo que funciona y aquí lo estamos oficializando como como lo tenemos en las escrituras que es Pedro N. Castellanos o sea les doy un ejemplo y la nomenclatura dice Pedro Castellanos o por ejemplo la otra calle que cruza se llama Vigilio Alcalá y ahí nada más dice acá la nomenclatura entonces pues sí te genera problemas y aquí viene también como el gincangelo que parece que ahorita pasaste la opusión ¿de acuerdo? exactamente entonces eso lo multiplicamos a ustedes para que ustedes le pasen y sean los contes oficiales así es exactamente y no con las opusiones ¿sí? ¿tú están de acuerdo? también traigo aquí ya el 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 pasamos al punto número nueve ¿verdad? ¿no? ¿no? Solitude ¿no? ¿no? Quintana ¿no? 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 Dicha que estoy Muy bien Ella lo mandó a un oficial Todo lo que hicieron Dice que está conmigo Bien, pues Pero bien Conocen el Démonos aquí Bien De hecho está Está excelente la petición Porque si hace falta No tenemos la señaleta Y eso no va a estar Una observación Pero no viene en el punto Aquí nada más Hablan de Si instala el señalete Recupones de velocidad ¿No les ayudo a ustedes? Sí Ya les está haciendo Estarán Sí Pero de todos los puntos Que pedían Había Pedían Fijemos lo que vamos a meter Pero pedían El Ahí es la El tema de los horarios Como el dijo Por ahí No hay los servicios ¿Lo hizo ya? Pues es que yo viene En el oficio que yo tengo Si tiene De prácticamente Que no se dejara Estacionar Con la calle Alcón Rojas Pedro Moreno Pues ya es que se estacionan De los dos lados No dejan Estacionar todo el día Ahí en la Las fuerzas Por eso lo pintaron ellos No Es por parte de nosotros Pero si hay horarios Si está en el entero De los horarios De ¿De qué horas? De 8 Si Los dos Hay horarios Lo tienen de 8 De 7 y media A 8 y media Y posterior Si no me supongo Lo tienen de 12 y media A 8 y media Eso se hace en el Instituto Juan Miguel Pano A la hora de que vamos a tener Los niños Alguien que se encarga de ordenarlos Termina la salida de los niños Y ya queda libre Eso es fácil Esto es lo que ustedes Los clientes A ver Que lo hace yo Que no se empiezo Todo el día Marco Decidí que la zona Está reservada Para hacer Descesos escolares Señalando la prohibición De utilizar Esta zona Como estacionamiento Pero no Marcan horarios Aquí Yo sé que ustedes Si ponen Horario Yo creo que Ya estaba Nada más que con Cambio de concreto Se borraron Y nos está pidiendo Es prácticamente lo mismo Así es Y ahora ¿Qué faltaría A qué partido Sería la Producción De los grupos De los grupos Así es Nada más Así es Nada más Ahora de nuevo Que por parte de la comisión Se puede hacer La progresión De los grupos Para solicitar De los grupos Y de varios grupos Tiene establecido ¿Verdad? Sí Ahí en el post Está ahí La entrada La presencia Acá se aprecia Donde Acá está Todo Si está Si está Ya sé Ahí en la placa ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Los efectos De la tecnología El tema Los topes El tema Los topes Es por falta De presupuesto ¿Verdad? Hasta que no haya presupuesto De presupuesto O a veces Que no son Viables En este caso Sí Hay una Definidad Como también Lo platicamos El de Hacienda Compostes Y el traccionamiento Largo También se autorizó ¿Verdad? Pero falta Se lo digo Porque todo No se es mejor Pero si está Autorizado Nada más Hasta que haya Recursos Y no sé Si es Ahí Si es viable En Guadalupe Cuando ya también Platicamos En la esquina De El 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 Y la calle Guadalupe Que tenemos Seguimos con El mismo Problema De que De que Todo no se pasa Pero hay que Debería un tope Ahí A lo mejor Ya no se van a pasar Como se pasa Actualmente Sí De hecho No sé Si Conmudar En la esquina De la presión Más Sí Más Precisamente A petición Los mismos Vecinos Se solicitó Que se hiciera La presión Sí Sí Me platicaron Así es Y Volvemos Con la Problemática Y el Radicuante Sumar Es correcto De obre Sentido No está mal Porque te lo permite La misma calle La bronca Es la de Guadalupe Que baja Y la otra La que está Pegada Que no recuerdo Como se llama También baja Ahí el problema Es Este Las dos Vagas Ahí ustedes Vean Que una de esas dos Suba Porque así Vamos a evitar Ese problema La gente que sube En sentido contrario Es porque Dice Esta baja Esta también baja No me quiero Ya hasta Está mal Si así está Si así mata la calle Así hay que hacerlo No se termina Hasta la rodilla Asumir Eso es el problema Yo siento Que nosotros Podemos hacer El análisis Y la respuesta Pero Como siempre Es conveniente Que los colonos También se pongan Están de acuerdo Porque vamos Vamos a Empezar Vamos a Empezar A otros Si nosotros Son los que no Van a estar De acuerdo Y si Se hace La pregunta Si nadie Está de acuerdo Va Pongan En la esquina De Guadalupe Y cuando Venga La gente Va a Mutar Pero Ese toque Que la gente De vuelta Y amadas Si Ya ubicaste Profectamente Que va a decir Así A la Cuenta Se paga O sea Cuando La lógica Me dice Ok Vamos A ver Señor Compárate Voy a Parar No No Pues ni Para eso Ni Para eso Bueno Es Intervención ¿Qué es lo de los ojos? 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 ¿El tope? Sí ¿Estamos de acuerdo? Sí Se coloquen el tope Y ya Le tiramos Muchas gracias Nos vamos a ¿Qué es lo de ellos? Se les dio Por parte del comité De coludo Que se lo van a cambiar Ángase Por suena En cambio De doctor Oficial Y al movimiento De Muchas gracias Bueno Este Nos habla Que De colonos Este profesional Tiene Hace Acroximadamente Cinco años Que recibió Y nos dicen Que nos hicieron Una solicitud Para que se les coloque En nomenclatura Pero Que si se les colocó Que nos lo agradecen mucho Pero que faltaron Dos Calles Que son Del Marqués Del Marqués ¿Qué es lo de los ojos? Del Marqués Y De la Reina Entonces ¿No? Sí Entonces Si les parece bien Igual se los pasamos Para que ellos chequen A lo mejor ya está la lista Porque ellos están manejando Una lista Entonces a lo mejor ya está la lista Y si ya está Y si no ¿Qué se cree? Y nos están pidiendo también Sallamientos de alto De uno y uno Porque dice que ha habido Unos accidentes Igual Pero usted lo revisa ¿Sí? Y dice Que la calle del emperador Se ha convertido En una avenida De alta velocidad Por los empleados De la subdelegación Al parecer Es una subdelegación La de Lins La de Lins Y quiere llegar Al tiempo Su trabajo O sea, va a la tarde Y este La de emperador Es la que voy Perdón La de Camila Desde la primera A Noma De acá Va a ser No Si hay De hecho Incluso Es el doce Pero tampoco Tienen una curva Que voy a entrar No tienen una curva Que voy a entrar No Pero ahí les va Lo que ellos dicen Es que dicen Y el problema Los concompes Dicen que se estacionan En la curva Y tapa la visibilidad Perdón ¿En cuanto no va? Pues Ya que tú me dejaste Es una curva Que es la única Que se muestra En esa calle Pero Fáles que hicimos Exactamente Fúso la que Estás viendo La de la curva Sí Pero es muy lejos Los concompes Estacionados Ahí los concompes Sería consciente De revisar Ahí se ve Una revisadita Y si Pues empezaron A decir La gente Que no se puede Estacionar Ahí Entonces Ahí faltó Los concompes Ciertos De la Ingrada En fin Las salidas Desde Sí Y para hacer Llegar por Escrito ¿Verdad? Todo O sea Lo de las dos Es la La Nomenclatura Elefanta Lo de Los señal De David Y Checar Esta curva También La calle Emperadora Y de la Condesa La puerta Están muy forzada Por nosotros Ahí no podemos Hacer nada Siento atrasado Escuela Sí Emperador Y la reina Que hay de la reina Se convirtió Una venida Para los vecinos De 100 grados De la Subicación De 10 Los vecinos A los vecinos De un toque O sea Y le vamos a pasar Una copia De esto Para que ustedes Puedan O sea Junto con el oficio Que le mandan Le damos una copia A necesitar Porque De la solicitud Para que ustedes Chequen Si la partida Voy a bajar Mi tercer punto De la orden De 10 Mi tercer punto Hablando de Lo que se le Eléctrica Me está Volviendo a pedir Ahí en Hacienda Popoto y Silago En el tema De la placa Del 1 y 1 Yo les dije No hay problema Solamente no hay Y se me van a poner Porque sé que es viable Yo les vuelvo a decir No, no, que bueno Tengo tanta Para esos panos Al subir Lo que se hacía O Javier Lo que se hacía O Javier Lo que se hacía Lo que se hacía Qué bueno Qué gente Que vean Por los intereses Del democrático Y ojalá Que empiecen Más personas De la vida Gracias De hecho Hoy Unos nuevos Proyectos Esperemos Que se Llevan Si nos autorizan Mucho Pero Que estamos Objetando De armar Un buen equipo De la parte Y yo Siento Que estando En la extracción Vamos a tener Áreas Específicas Que se van a Enargar Precisamente Ciertas áreas Para Para No tengan Tener Que relacionado En el SAC De hecho Le adelantamos Hace rato En Hacienda Estuvieron un poquito El tema Del plan De movilidad Urbana Ya se asignó Nada más Son como 150 El plan El plan No 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 Va Para Costar Su Dinero Pero Se va Hacer El Siguiente Ano O 2021 Pero Se va Hacer Y eso Lo va A permitir Definir Dónde Va Un Acuyuno Dónde Va Un Semáculo Dónde Va Un Cruceo Segundo Dónde Va Muchas Cosas Que Aquí Lo hacemos Con el Apoy De Ustedes Hay Hay Una Situación Que Suena Para Mí Emocionante Interesante También El Tema De Son Un Rúmen Son Personal Capacitado Que Específicamente Lo Encantado Es Al Estudio De Las Realidades Dónde Vamos Si Es Necesario ¿Dónde Vamos Semáculo Y Yo Siento Que Si Determos El Apoyo al Estado Si Nos Puede Hacer Un Estudio Igual De La Forma Si Ustedes No Solicitan La Licenciada Nena Podría Hacer Para Solicitar La Realidad Exacto Si Por Los Tiempos Que Se Lleva No Depende De Un Sino Más Bien De Estudio Es Licenciado En Urbanización Y Medio Ambiente Luz 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 Perfecto Entonces Este Pasamos A 11 Luz 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 Gracias. 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 Sin embargo, la realidad de Kidas parece que cumple como su colectora, o como colectora de Kidas es una jerarquía inferior al circuito. La fobia, la carga vehicular, por hora, por minuto, por lo que quieran leer, obviamente es mayor porque la realidad es vital. Lleva, no sé si lleva 70 vehículos por minuto, a lo mejor me lleva 15. Creo yo que ese tema debería atenderse de manera puntual a ese tramo, incluyendo los carriles centrales que no están alimentados. ¿Por qué? A mi ver, por ejemplo, un poco de la poca de reparación que tengo en los estudios viales, es garrafado, es algo que te ha indicado también que un carril central reciba una incorporación directa vial en una región rama de cuatro sentidos. O sea, no es viable, es por eso que las carriles funcionan incorporarse a la lateral y a los carriles centrales para evitar este problema. Entonces, yo consideraría limitar el ingreso desde Kidas a los carriles centrales en modo directo para una incorporación en el torno. O semáforizarlo. Semáforizar no está que platicarlo. Si no quieren gastarle al tema de la infraestructura ya, un semáforo. De gracia lo que vemos una más de, que son 120 metros aproximadamente, y pues también ahí no sé cómo impactaría el tráfico, ¿no? Lo vemos en Cancelito como a veces uno nos va a dar a Pepsi. Por eso yo creo que sí debería ser tratado de una integralidad de la solución. En ese punto, en la negociación de Orquídez, y vuelvo a Arcatí, que yo lo abro en el que se presentó, y en el que me dijeron Francisco Básquez Salte, los que deben estar funcionando son los carriles centrales. Los laterales son los que se inician, pero hasta esa divulgación, esa apertura, y luego el arte cerrar genera descontrol, la velocidad, o sea, es algo que no está completo y lo creo que se debería tener. La solución más, más pronta ya, a poco plazo, es la de la simbolización para la seguridad ya, que yo he visto ahí, hiciste en motos, en motos, en motos, en motos, en motos. También es mi zona, también, con la cancita por ahí, por lo menos cinco veces al día, pero antes de dar mi opinión, me gustaría que te diga. Pues bueno, yo realmente, es una cuestión que he dicho que hace como ocho o nueve días, justamente donde hay otro accidente, mi incidente fue, afortunadamente, de la era, o sea, fue, fue algo o no de la verdad, pero el detalle es que yo mismo, aparte de barcas, que yo mismo, y todos los días antes hago, este, esa es una zona reatonal, donde los chavos del 6T bajan, todos los días, a todas las horas, porque a las 7 van a ir, no sé si a las 8, y de 7, y luego, por fin, tú uno maturé el escrito. El detalle es que, la pasada administración, Orquídea, tenía un problema muy grande, que hacía las rancones, este, con los chavos, que hicieron 3 topes, entonces, Entonces, unos chavos, sencillamente, pues, tomaron un circuito y hacen un, es ahí una pista de carreras, porque si tocan verde desde el hospital regional, que viene siendo esa que, ¿cómo es morir? Si tocan, si vienes de, por un decir, de la coló, si tocan verde, como es morir, te tocan verde, grande sitio, bueno, pues, la verdad es que van a ciento ya, los 120, 130, digo, los que viven ahí, ser uno, aquí. Si sacamos los arrancones, los que viven ahí, es un problema, muchas personas visitan, este, vayan, sacan nuestros perros, y se yo, el detalle es que, digo, las laterales existían previo a que se veía el circuito, el circuito, esos carriles que ellos hicieron eran los que pusieron los nacionadores, se hizo el carril central, porque en su época no se hizo cuando se hizo el circuito, pero de cualquier manera es un problema, es un problema grave, porque yo toco desde el frente, pero, me toco seguido ver el gulevar acá, que es del amor, bueno, es el problema más peligroso, porque no hay como detenerte, el detalle es que... La gente misma, la gente misma no sabe, ¿quién más primero, si el que viene del núcleo hacia el gulevar, o si los que vienen del gulevar acá, para, para meterse al circuito interior, o los que vamos del gulevar acá, para meternos hacia el núcleo al núcleo, bueno, yo, todos los días no paso la verdad, Ahora, fíjense, eso es lo que tú comentas. Cuando tú vienes de carnicerito, que es este, luego tú sigues y aquí está el rueda. Para estar aquí, viniendo un carro hacia afuera, es un problema. Te tienes que abrir y cascar encima, casi necesito ya estar escrito para allá. ¿Por qué? Porque aquí viene la tierra detrás de ti. Entonces, la que apunta bien ese hábito, pero ya es como un carril de barba se pudiera decir para la vuelta. El problema es que mucha gente no alcanza ni a bajar, precisamente porque es una medida de circulación rápida. Entonces, lo que tú decías, los cadenas centrales, esos cadenas centrales son los más famosos del tema. Yo he hablado de noticia. Oh, de las autoridades. Sí. Bueno, lo que estamos platicando aquí no es nuevo para nosotros, a nadie. Estamos trabajando ese tema. Voy a tratar de ser breve en esto. Pero hay muchas cosas aquí que pudiéramos platicar y creer y proyectar. Efectivamente, esos cuatro carriles centrales que se hicieron de Budebaracati a Claveres, jamás debieron haberse hecho. Y yo te pregunto a ti, que va a dejar de traer algo, si eso no es desvío de recursos públicos, de hacer una obra o invertir en una obra que de antemano sabes que no va a funcionar, que no es viable. Porque los ocho carriles, hasta dentro de muchos años, espero, va a ser viable. Pero esa obra no es viable, ustedes lo saben. Los de tránsito municipal, en realidad, no lo saben. ¿Cómo hables? Hay gente que me dice, ¿por qué no hagan los espacios de carriles? Va. A ver, va. Tienes cuatro carriles, de repente tienes ocho y después no haces cuatro. A ver, ¿cómo le haces allí? No, no te pasaría. No es viable. Realmente, no es viable. Realmente, nunca tendrías haberse hecho esa obra ahorita. Después, ya que tengas la posibilidad de hacer los demás cuatro carriles restantes, pero ahorita no, ni menos en una zona urbana, completamente habitacional, perdón, completamente. ¿Qué estamos trabajando ahí? No se van a abrir. Eso sí que nos quede claro, no se van a abrir. No se van a instalar sematros. Porque aparte que ese cargo no es guiático a mí. Sematros, ahorita a lo que hemos platicado, mundialidad y tránsito y la Comisión de Obras Públicas, en la Comisión de Obras Públicas, en la Comisión de Obras Públicas, en la Comisión de Obras Públicas, no se van a instalar. Esta renta le llaman tipo Chapultepec, pero en sus debidas dimensiones, en el caso de Patutlán, es un espacio para el distinto de las familias. De la forma de, si es una vía primaria, pues de dividir las velocidades. No dejarlo como está, pero pues tampoco abrir a ocho carriles. Entonces, creemos que ya próximamente lo vamos a hacer. Ya ha habido tres reuniones con el presidente de la Comisión de Obras Públicas y ya están saliendo los proyectos. Es una forma que, yo digo que, como tú, transitamos por ahí todos los días y vemos que está curiosísimo ahí. Y no se usa, que no se puede abrir. Aquí el tema es... Lo que también, accionando la narración quinta del capítulo tercero, que es de las intercesiones que también existen en la arquitectura todavía, dice, la separación de grupos de conflicto y favorecer el grupo principal, el diseño de mejores intercesiones puede reivindicar las necesidades preferenciales al paso de la evolución del grupo de alimentos en los grupos de los que se interceptan. En esta ocasión, el grupo principal considera un grupo vehicular y un grupo de la forma y deberá ser preferencial en el diseño intermédico de ambas. Y que decir esto, o sea, yo considero más viable restringir el paso hacia los carriles centrales desde Orquídeas para evitar esta intersección cuadro de un grupo creyente. Pasen dos carriles de sentido y los tres de sentido para incorporar. Gracias. ¿Para la gente que se llama abajo? De alguna manera, el entrenamiento tiene abajo, en la sección séptimo, una cincuenta que va a ser calificada. ¿Tú tienes que cerrarlo también en la casilla? ¿O se encierra? Se genera, no sé si hayan visto un modelo, que se utiliza mucho en Suecia, que es la incorporación directa, que se me lleva a los tres mil laterales, donde si hay una intersección, los coches se incorporan en la llave, y se retornen en un retorno seguro, a una velocidad controlada, y la aceleración. No llegas en cero para... De hecho, a mí me late mucho en su abogazo. Lo propusimos en una de las proyectas. Pero como que... ¿Pero que el sentido sería igual? No sé, a mí me late más eso, ¿verdad? Porque todavía no hay suficientes familias viviendo en la parte de abajo. Por lo tanto, de orquídeas hacia el circuito, más bien lo doblamos a la izquierda, lo doblamos a la derecha. No tanto cruzamos hacia la parte de abajo de traccionamiento. Son los vehículos. Son los vehículos. Hay paraclaveles. Es que ese es lo que van a hacer con el baraclativo. No, hay paraclaveles. La B, es un claveles. ¿No? Una metodología. Los visitados, los ingenieros en su grupo en la ingeniería hacen estudios de aforo. O sea, pasas a pesar la cantidad de vehículos que tienes por hora por minuto para tomar una terminación. Yo creo que no debe ser tan tan ligera. Más o menos, si hacen estudios, ¿sabes que tenemos 100 vehículos por hora contra 400 sobre el circuito o un número real que arroja un estudio y se pudiera hacer así? ¿Tenemos que ir? Yo sí estaba muy bien trabajando en eso. ¿Es lo que es su preocupación? Es la de todos los... Es la forma de evitar o de disminuir los accidentes sumándole a la imprudencia de los ciudadanos. Lo comentaba con la presidenta municipal en la comisión pasada antes de iniciarlo. Toda la... Toda la... Todos los problemas es culpa del gobierno. Y no. Y no. Es... Sociedad y gobierno somos problemas y somos la solución juntos. Pero hay mucha imprudencia. O sea, si manejar 100, 110, 120 por el circuito no es culpa de la realidad. No es culpa de la presidenta municipal y los rectorios, los de tránsito, los de las públicas. ¿Qué pasa con nosotros los ciudadanos? Culpa de nosotros hay no multar si vemos esto. Porque si no vemos cómo va. Culpa de nosotros el gobierno no es implementar semácaros, museos seguros y muchas otras cosas más. Lo que pasa con el ciudadano y en muchos temas no va a ser difíciles. Tenemos el trabajo junto a la patria. En eso hay todo. La razón del licenciado, digo, esta medida debería ser a algún plazo, ¿no? Suponiendo que se llegara a cabo la respuesta del colegio o alguna solución, pero ¿qué otra medida podríamos encontrar a corto plazo para salvaguardar este cruce? Que yo también lo considero necesario y lo voy a dar a sentir. ¿Se acuerdan si no se me ocurre? ¿Semáforos no? ¿Ostres no? ¿Pero de las velocidades no? ¿Cuándo? Ya vamos a estar en el central del concepto y me queda claro Checho, algo que comentan tú, que se tienen a... Pero la verdad es que esa familia es un problema. Desde que ya vas a... pasas el... ¿Qué pasa? ¿Tú casi sigues derecho? Ah, no, resulta que te tienes que meter. Lo que tú comentas, va muchísima gente circulando. La verdad es que nos hemos evitado que maten a un estudiante. Y así lo digo, que atropellen o que salga alguien lesionado. ¿Cómo te ocurre lo que estás? Evidentemente, la gente se hace ver si... Incluso yo cuando me voy a correr, así lo tengo que hacer, de ritmo, están escorriendo, porque la verdad es que sí, sí circulamos a velocidad. Y luego ya tú pones acá para... como más haces el río y eso. Pero sí es un problema. Para mi justo, esa velocidad, sí muy... nos hace que lleguemos a donde queramos, sí estamos más desilineados. Y es algo por lo que tenemos que ir a lo mejor hasta que no haya una solución. Ya nos comentaba la licenciatura solar que hay una persona encargada de urbanización que posiblemente, si lo solicitamos, venga a hacer un estudio en un sitio de qué es lo más viable. Por ejemplo, podemos acargarlo desde primera instancia si no romana el tema de Muleván. ¿Qué es lo que nos sugiere...? ¿Verdad? Esa zona tarda cinco años o tres años en ponerse así. Sobre todo porque tiene la administración de departamentos, hoteles sobre el sitio interior. Entonces estamos a tiempo yo creo... De hacer algo, de alguna forma. Porque está incompleta. Más allá de lo que está incompleta la sección, lo vimos ahí en el ingeniero Vázquez, es darle atención a las licencias primarias que ustedes comentan de mi opinión, es que los estudiantes la seguridad peatonal, ya sea a través del camión o instalación... Que tengan seguridad peatonal, primero. La segunda, la seguridad vial, que es favorecer y diseñar correctamente la intersección de esas dos debilidades, la de carnesínte en el que está resuelta, pero tenemos nosotros que no están... Ahora, si está lejos de esta persona, dependerá de este... ¿Estás de acuerdo? O sea, nosotros a lo mejor tenemos un foro para trabajar y para el político de arquitectos. Yo no lo sabía, pero también a mí sí me gustaría saber de alguien experto en el tema de lo que se puede hacer con esa avenida y conjuntándolo, porque sí, hay que hacerle la petición. Por medio de la comisión, hay que solicitarse o no sé si se haga la movilidad a la licenciada de la parque haga los requisitos de gobierno de Estado y nos puedan notar esta persona, porque surge el tema de los... Sí, el detalle es que hubo un accidente, hubo un muerto el otro día en Caracol y Evoelica y el día siguiente ya era un alto costado. Sí, cuando chocó el camión y acá... ayer chocó algo y yo vivo ahí muchísimas personas tuvimos ahí y la parte de abajo de esa sección va a tener a lo mucho 100 casas habitadas y está en un 60%. Yo tengo yendo ahí chocó algo. El detalle es que si deseamos una casa o sin cuenta, el detalle es que muchos de los otros compran su casa ahí. ¿Qué pasa? Se te va a cambiar. El detalle es que estamos acorralados con Arroyo y La Gloria y el circuito y por el otro lado está Oquídeas y Vueloelica y son los únicos accesos que tenemos para incorporarnos a las otras etapas de atracionamiento. Entonces, ahora, cada día hay más se acaba de inaugurar una bodega que se abrió. Ahorita ya hay cuatro bodegas ahí, hay un gimnasio, está el salón de fiestas del doctor Caguara, hay dos roncos supuestamente enfrente, está también unos de negocios y cada día va a haber más negocios. Es lo que él comentaba, que estamos a tiempo antes de que esté más desarrollado el tema de de si se van a hacer hotel, esto ahorita necesitamos nosotros. Pero fíjate, ya ha pasado, bueno, ya tenemos un año en esta administración, casi desde el inicio estuvimos en práctica. Yo sé que no es una cosa que se hace ya para otro, pero por eso, licencia, yo creo, ojalá que lo que sea, pero que sí se llama seguro para todos porque de verdad cruzaron donde van a cantir por ese punto es todo así lo que sea. Así es. Las propuestas, de la forma segura, si cambien la aceleración, no lo habéis descubierto porque son horas de bajo costo, que se puede realizar un resfalto, de generar una velocidad moderada y no a un cruce de 90 grados que le llegue a toda la velocidad. Digo, sería en el salón cuando van a estar especulando, yo quiero que si quieren meter energía a esto, el gobierno les pueda apoyar y la forma de pedir que no está más en la misma para el sistema. Sí, porque si los arquitectos ustedes, junto con la ciudad, la mano no va a bajar, vamos, para allá o para acá y nosotros. Así es que... Una pregunta, por ejemplo, ¿Bulevara qué categoría tiene? ¿Bulevara el carnicerito frente al circuito interior? El carnicerito trae la jerarquía en el nuevo plan municipal de colectora. ¿Y el circuito? El circuito principal. Eso. O sea, es preferente de una vida preferente. Así es, va en orden ascendente, cierra la regional, la cidad principal, la cidad de la colectora y ya hacia abajo. Entonces, el carnicerito a pesar de que tiene una sección muy generosa en el plan municipal fue arrojada como colectora y la se comprensaron. Aquí está, la vez así, yo creo que tiene todo que es uno de la entrada. Ahí como es colectora creo que por eso sí lo... Sí lo permite, para hablar del circuito como lo marca ahí, ¿no? Entonces, digo, yo, lo que les pueda apoyar con todo gusto, pero creo que sí están las ayudas de un grupo y de un estudio de información tangible para poder aportar y a corto plazo para que ustedes decidan, ¿no? también, creo que es una agencia así urgente para que la ordenarse. Es una agencia, o sea, ayer hubo otro incidente que no se siente en los otros del país, sí se dio un buen vuelo. Sí, estuvo un vuelo. Estuvo un vuelo en la guía, ahí mismo, aquí de la esquina, circuito, ante la casa de la piqueza del otro, la vuelo en la guía, no sé quién le pegó aquí, pero... Es correr y vuelvo a lo mismo, la verdad, está bien. Hay un problema ahí, pero también los ciudadanos ¿qué onda? Ahí perfectamente cuando tú das cuenta, tienes posibilidad interior para incorporar porquillas hacia el norte, tienes esos cuatro caminos así, de entrada para dividir completamente la velocidad, pararte, revisar que no venga el vehículo acá de núcleo en la feria, ahí tengo una imprudencia total. ¿De quién? Me late que el que lleva a vueltas porquillas se le valló y se le cruzó alquimía por el segundo y se le va a usar. Si hay problemática ahí, ya lo comenté a mis autor las vamos a borrar, pero también ¿qué pasa con nosotros los ciudadanos sin que lo que pasa? Bueno, si les parece, yo me uno a la propuesta de que haya una reflexión especializada y yo no quito el dado de lo que mencionó el doctor Chacho, o sea, la ciudadanía en su mayoría no tenemos educación. En la mayoría entonces, o sea, para darle seguimiento no vamos a desechar el caso, porque nos importan las vidas de los ciudadanos y en lo que aprendemos a manejar y a conducirnos por las calles estamos revisando. no sugiero que esto se returne a licenciados soberanos en una petición para el gobierno de Guadalajara del gobierno del estado y él a su vez se lo repita a la licenciada de la ley. para colegio en conjunto con ellos y el tema del colegio arquitectos ojalá que ellos surgieron pronto en la mayoría de todas las tres formas que cada quien la bode y ojalá que nos puedan dar por el gobierno. ¿En medida de lo posible qué tan válido o posible en manera es que de forma preventiva haya una unidad monitoreada del límite de velocidad de esa zona? Tiene presididad el señor que el ciudadano no lo esté en tres meses o en tres meses o en tres meses o en tres meses o en tres meses pero como hacen los ciudadanos ¿sabes qué? estoy ahí no traté de nada porque es muy visible cuando pasa ahí a 120 140 y se va a saber a qué pasa aquí en tres meses ¿no? porque la idea la idea es agilizarlo agilizarlo ya en una cuestión de topes está haciendo un estudio por parte de otras políticas de la cuestión plurial porque se tiene que ver hasta la forma en que deben estar conectados los topes van a ser topes de plástico van a ser topes del material estamos viendo la liberación de un espacio porque viene una lateral de Gómez Pony tiene una lateral y la persona que va a perder esa lateral pues estamos viendo porque también enterarte en la vuelta que hay un rediseño de esa curva que es lo que ahorita la semana pasada se llegó el proyecto el cual quedamos con el compromiso de tener ese proyecto presentarlo a todos los regidores no como funciones decir aquí está a ese tiempo para no irnos a largo plazo si se suma a esto de esta persona en cuestión de urbanización para que quede ya como vaya a quedar pero que quede funcionando habrá que ver si esa zona se ponga que con la cuestión del tipo de realidad que es reducir la velocidad para que sea una zona pre-invitada no sé o sea hablando porque ahí hemos en ese momento de trabajo donde está involucrado su cuestión de obras públicas estuvo de movilidad estuvo de la dirección de viabilidad y un servidor el colegio de arquitectos y ya se entregó después de las modificaciones técnicas que se sugirieron ahí en cuestión de ese retorno de los perantes no nos vemos solamente al tramo de ese desiguito si recuerdan estamos viendo un grupo de tramos desde arriba porque hay unos cortes pero ahí a la realidad que no debieron haberse hecho se hicieron algunos detalles para en su en su proyecto completo pues modificar aquellos que recuperaron si está la preocupación sobre todo la ocupación de la CER o del PDM eso es un alto para hacer unas demandaciones pero como dicho puede ser de tal con Pachito y con porque ya se demandó de los periodos que lo mandó no sé si el viernes o el jueves le mandó ya las modificaciones como tal y sea la par de lo que aquí mencionaron de solicitar a esa persona que se sume al proyecto muy bien gracias entonces bueno nomás para que quede por escrito que si lo inútil a la comisión y que se han estado de seguimiento le vamos a hacer llegar un oficio a necesarios y este y pues mantenernos al tanto los avances porque efectivamente es un asunto que tiene que resolverse de manera inmediata ¿verdad? bueno ¿están de acuerdo que lo habremos así? muchas gracias pasamos al punto número 12 punto número 12 solicitó el licitado de Carlos Solano Rosa director de la ley que es que no se ve recibe la presión de la ciudadana de la Reserva Navarra con el licitado de la medida de la ley de la ley de la ley de la ley quien solicita así de ser una solución al problema de estos elementos de la ley de la ley de la ley de la ley muchas gracias bueno el domicilio del que nos habla esta ciudadana de la Reserva Navarra es en la avenida Manuel Jómez Mori 309 obviamente la presión se ve de llegar a usted en primera instancia y entiendo que bueno aquí nos hace una penilla de esa presión donde dice que ella sí tiene la cantidad de espacios de estacionamiento destinados a tres apartamentos y dos caras comerciales pero que nos respetan y que haya un desarrollo de los elementos entonces pues adelante si usted nos puede explicar que mi maquino quería hablar de los que no de hecho gracias muchas gracias eso yo creo que lo señaló porque ya alguien pasó también por ahí ya alguien pasó por ahí y estos vehículos siempre están sobre la orientación tiene un espacio de y este pues si genera mucha molestia empezamos a traccionar y la señora se nos le dijo en forma porque dice después de un ser ¿por qué no empieza? y el primer vehículo en que está paguñado es una tinta tiene cuchela y día que se está en proceso así es y fue la señora a informarse y manifestó por la señora porque no más a mí entonces lo que quieren que bajen mis vehículos a la feña y a la feña como lo hace ahí en en el acto de Cristo dice no los infeccionan todos los vehículos estacionados ahí donde está el barroco también los vehículos en el arreglo de cura se supone que es una de migra que no debe estar estacionando vehículos entonces se aparece porque no más entonces me va a infelcar porque los tengo sobre la banqueta entonces los voy a bajar a la no de policía no pero no no puede ver no 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 en el arreglo de cura de cura ¿está prohibido? no no así es una venida aquí si sería tomar el punto y checarlo si prohibimos todo como pero va a ser de amigado si pues mira ahí nosotros no hay que bajar me encanta esa máxima de derecho de desconocibir la ley no te exhibe responsabilidad en el tema de las banquetas las banquetas son para el uso y disfrute de los peatones los peatones no son vehículos los peatones son personas de entrada la banqueta está debe estar libre de cualquier obstáculo ni siquiera no es de elismo sino de cualquier obstáculo por lo que no hay razón de ser no 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 petición de la ciudad el otro es donde sí le doy la razón o sea tiene lógica y sentido decir por qué en ciertos tramos de la avenida sí permiten y en ciertos tramos no yo lo que sí entiendo desde mi particular punto de vista y mi experiencia por el tránsito por esa avenida la nueva de morir es que más o menos donde empiezan los dos carnes de circulación que es donde terminan dentro de Cristo Rey a la avenida perdón a la calle Bartolos Hernández es correcto todo ese tramo son los dos carriles para el tránsito vehicular no para estacionarse esos dos carriles sí creo que hay un mayor punto de vehículos en ese tramo no así de Bartolos Hernández a Perigramos y el centro de Cristo Rey hacia la cosa de carnicerito y es por eso quiero entender que ahí sí dejan estacionar los vehículos por un lado tiene razón la lógica que nos plantea la ciudad de Adelos todos ¿no? yo sí veo mucho problema que si dejamos si dejamos que la gente se estacione en todo el tramo va a ser un grado fiel yo diría que mejor más bien abrir todo el tramo la circulación o dejarlo así como está porque creo que aunque el reglamento no te prohíba o sí te prohíba pues creo que la autoridad está facultada para definir a ver la calle es pública y ahí nosotros somos la autoridad y mandamos en la calle y podemos definir dónde sí se puede estacionar y a ver darle y ponerse al automóvil desgraciadamente lo ocultaba a veces la ciudadanía como que nos vale y tenemos que el gobierno nos presenta un poco a favor y todo supo al gobierno que nos decían la red ¿por qué tenemos todo afuera de la casa? ya aquí me comenta que sufrió vandalismo todos sufrimos en algún momento desgraciadamente algún tipo de incidente de accidente o vandalismo o lo que sea son los riesgos de vivir en sociedad son los riesgos de vivir con personas que actúan de buena fe o de mala fe son los riesgos de vivir en vida tengo una obofía no hay no hay puerta de boca yo como que si no encuentro un lugar a mi casa a la puerta o a espaldas yo si voy a trabajar con el presidente municipal no puedo jugar a la puerta que aumenta las patas con el trasmimiento y muy fuertemente pueda subir algo o muy fuertemente todo el mundo sufrir algo entonces es un riesgo de vivir en una comunidad entonces yo creo que es dejarlo así como batido si entera y pues si en realidad se ha acabado esta vida la cuestión de cuando la licencia de construcción en ese primer tramo se construye en la vida en esa realidad ¿cuándo está ahí en un momento quizás la licencia de construcción también permitieron que las casas estuvieran en su servidumbre más hacia afuera como que antes no tuviese un área de estacionamiento en ese espacio y este espacio ubicado que viene siendo el circuito hacia adelante ya no sé si yo le tengo la licencia de construcción donde te obligan a que tengas una certidumbre de ingreso que no te habéis acabado para preguntar porque también tiene que haber eso ahí la parte de la jardín de la vivienda es la primera parte que se construye ahí me imagino que dieron tú vas a construir una casa o algo estas son las medidas que debes tener en posible ser el vidrio donde no subimos a tener esos espacios por eso se estaciona sobre la pandemia en ese carril ¿es un problema que viene en el mercado? en muchas partes pero hay que entender que las banquetas son para el mercado y las avenidas pues regularmente aquí te comentamos no visualizo la comisión de viabilidad y tránsito de Morián no sé qué comisión en el ayuntamiento de Guadalajara viendo estos temas hoy dice hay una solicitud de un ciudadano que tiene un comercio libre por la calzada y quiere que se sientan los tipos lo que pasa es que la cuenta de la ciudad se tiene un ascendirumbre alrededor de un 10 o 20 pero no le permite ponerlos en batería el cordón los pone y quedan un poco libres pero aún así no dejan de estar con el ambiente curiosamente ¿qué pasa el alumno? de hecho platicando con la señora pues yo me he dado cuenta de que los vehículos tienen un negocio de limpieza y los vehículos que llegan los clientes llegan se estacionan sobre la rampa y casi toda la calcula está sobre la red vehicular así es la cuestión incluso presentar sus vehículos personales los dejan yo recomiendo a la señora de ser posible gritarla para que consiguiera ella su nombridad y su inquietud de esa manera no es un compañero pero usted es perdísimo las banquetas son pero usted no puede decir no no puede solo parlo a la avenida el artículo 171 sobre la situación quinta lo manifiesta de circular sobre la banqueta o estacionarse en la misma en forma tal o el horas en que se envía o sea en la presencia y libre o segura circulación de de que si bien es cierto vemos que no es una arteria donde haya nuestro grupo de adornar más bien el vehículo es un caso único que se está citando más bien sobre la banqueta y lo manifiesta de manera permanente porque es parte de su patrimonio curiosamente el viernes el pueblo Armando de viernes ya el pueblo es un caso de la banqueta coincidentemente no sé por qué sentado en el comentario en ese en ese en ese en ese en ese que me tiene más bien llegado a tener una se lo 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 con ella pero esa persona no se resulta adecuado así es porque como decía antes de de esta situación yo primero veo por un patrimonio en este caso por el vehículo donde estaba una cochea o el espacio si puedo decir de apartamentos darle esas secuencias inclinas en donde sus vehículos queden resguardados pero no siempre es más conveniente asegurarse de los espacios que están los primeros departamentos y demás tienen la de servidumbre donde libran la banqueta y tienen espacios de asumimiento están ahí compañeros de seguros consultores médicos y luego cuando viene la parte de vivienda dicen bueno tienes tu banqueta como tal para que ingreses tu vehículo a vivienda entonces ahí yo le digo bueno ¿cómo está ahí? ¿cómo está la versión de la servidumbre? bueno yo creo que está muy claro pues el visto bueno que nos está dando o sea no se puede hacer eso entonces yo creo que es darle la negativa y por el simple hecho de que tú ya sabes de las dimensiones y es eso que es el tema de la negativa ¿está también en donde los manifiestas en donde el estacionamiento del mismo coloque los crecimientos, la simulación, comunes y hasta el lunes son de sus vistas o vecinos del mismo coloque? ahí está 139 139 139 por eso no respondemos porque hay que responder debajo que se para que vea que no es un capricho de nosotros o sea es un sustento o sea es un sustento bueno primero que sentido común primero hay que hacer uso del sentido común y así no pues y así no pues y no pulsamos de más cara para que el ruido hay otra situación en la residencia podemos levantar ese vehículo el problema va a ser que se nos van a echar encima yo puedo proceder en este caso si hay una actualización lo estamos haciendo lo estamos intentando y este en la residencia pues si vemos que están haciendo casomiso les dejamos folios se los dejan se los volvemos a aplicar y ya la residencia la residencia perdón ya por la residencia muy bien una profesora a nombre de ese lado de acuerdo con lo que escuché es una realidad que no debe haber estacionamiento pero lo que pudiéramos si pudiéramos se pusieron la ruta donde digan nosotros que no es señor y al detalle es que por aquí donde está Cristo Rey abajo hay una serie de las reservas y todos todos llegan a esa estación incluso nos hemos dado cuenta que ahí está para encontrarse para dar vuelta ahí se estaciona nos movemos y podías imaginar lo que nos hicimos con nuestros y los clientes estuvimos impresionando porque estaba organizado desde quino y de ingenier contestaron los señores con la conformidad de por qué les estábamos impresionando pero si no te puedes estacionar y no te puedes estacionar y no te estacionar tú crees que en Estados Unidos pero eso es lo que pasa y esperas y que ya te cuentas y nadie le diga me parece que me parece que México va acompañado de haz lo que te den tuve exactamente los consultores médicos que cuando acabo a los ciudadanos activos ellos si sacrificaron los espacios en vez de poner el consultor no se sacrificaron los secretarios pero que no se tenían sucesivamente es una cosa hasta que digamos te doy los tablas los otros negocios que deben desarrollar muy bien entonces si gracias gracias pasamos pasamos un segundo 13 solicitudes licenciadas las personas no se refiere que se refiere el centro musical ya no se va a recibir la presión de los otros que se refiere la presión y el tiempo se refiere la presión de los puntos que aparecerán en la calle de los otros los últimos los efectivos desde el punto ya lo habíamos comentado en el día de hecho lo aplica en el día 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 se legalizó el solicito pero a la semana de que se legalizó pues está solicitando un espacio en el día con por eso perdón esta foto no corresponde a la presión ¿eh? Esa es la sección de la sección de la sección con el día con la sección de la sección de la sección pero no entiendo pero diga eso lo hago en el examen No, 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 no. Exactamente lo que dices, que no se me respeta. O sea, si ya está aquí marcada, y está, te puedes estacionar de aquí para acá, ¿vale? Respeta eso nada más. Es una conformidad de los estacionarios, de que no se respete ese espacio. O sea, que se me dieron la voz, cada medio, que se me dieron la voz. Y lo que estás solicitando es exactamente eso en un plazo. Voy a... Hablando de los espacios, ¿vale? Ah, bueno, sí, es correcto. Hablando de los espacios para personas con alguna discapacidad. ¿Quién previsa, sus permisas o reclamenta, o incluso las tira en centros comerciales? Tenía tiempo que no iba a punto de la gloria, en la parte de arriba. Y esto es frustrante, molesto. Y pues me acuerdo, dije, porque yo no soy un gratuito, que no puedo cargar conmigo. Por el reglamento, la ley de tamaño y la otra, la letra para implantacionar. Pero es muy molesto ver en centros comerciales tantas personas con discapacidad mental. Porque yo los veo, y no es un tema de sentir de gato, no. Yo veo que se estacionan, viejan, como nada. Y se bajan, digo, no, no, tiene una discapacidad mental, porque física no la tiene. Y hay, siempre está lleno, sobre todo los fines de semana. Y en Guadalba, y en lo que es junto a la gloria, la flora de los fines. Y como nadie, seguramente nadie dice nada, nadie gusta, nadie nada, no pasa nada. Pero yo quiero pensar que nosotros, como gloria, somos los que reglamentamos ese tema. Y que aunque sea tu estacionamiento de tu centro comercial. ¿Puedes regular conmigo? Porque en un regular conmigo, dirías, el tema, no. Es pregunta, si sí se puede, me gustaría que fueran los fines comerciales a poner las muntas necesarias. La pregunta, perdón, es que si nosotros tenemos facultades y tal, ¿es que es el estacionamiento de tu centro comercial? Sí. Sí, sí podemos, pues, en detalle de todo esto, que muchas veces, sí hemos atendido a petición de este, de muchas informaciones. Pues usted no puede dar la conducta, porque si la puede. No, señor, porque supuestamente es un último de los dos, pero si yo tengo la facultad, aunque sea particular, son únicos por tículas, porque son nuestros antiguos. Pero sí, pues, es el edificio por la facultad. Gracias. La coordinación de estación incluyente, un nuevo oficio a extensión a la área de extensión a reglamentos, donde le solicitó un bato negociativo por escrito, en la reunión, donde les piden por medio de oficio que se recule y se sancione en su momento en este caso, no sé, que el apoderado o la persona que tenga la licencia de los diferentes estacionamientos de su tiempo. La reunión pasada, como estuvimos, se llevó como exhorto, tratando de que se respete y también con una limitación porque también las multas van a aumentar y que no se vean que a partir del primero de enero el valor de estas multas, porque son las más severas, por la cuestión de, o sea, es a plena luz evidente el abuso en la organización de esos espacios. Entonces, en la reunión pasada de consejos se tocó ese punto. Y sí, nos damos tres intitutos del hecho de que sí se puede entrar a nada. Dicimos, nada más hacer la conciencia de que va a poder. No, pero para ahí nunca de esas personas no pueden llegar a veces. Es correcto, es correcto. Muy bien, junto con esto voy a someter a la población en punto. ¿Están de acuerdo en aprobar que se ponga un estacionamiento exclusivo en Bartolo Hernández de 63? ¿Lo negamos? Es exclusivo para que se basa. Lo que pasa es que la gente no respeta, lo obstruye y ya no puede subir la gente. Entonces, lo que solicita el ciudadano doctor es que se le haga el estacionamiento completo. Pero el problema es que por espacio, yo no sé qué tal día reír a ellos para las personas con discapacias, está el de la mamá, pero por dentro no respeta. Así pongas el espacio a la gente. Definitivamente lo que se vaya a contar ahorita, lo voy a recordar nunca. Porque ya no hay nada, no puede subir que pidiera un estacionamiento y ese dos me damos. Sí, sí. Yo creo que antes de hacer tu consultor, de esos campamentos, es para ser un estacionamiento. Y la verdad pasada, no hay problema. No, no hay problema. Hay que respetar. Bien, entonces, ahora hacemos una co-votación. ¿Quién esté de acuerdo o ahora lo mismo? ¿En qué, en qué, en qué, en qué se dame? ¿Cómo pide la solicitud? Sí. ¿En qué se dame? Muy bien. Muchas gracias. Este, punto número 14. ¿Puntos varios? Ya se ha contado. ¿No se me quedó alguno? ¿No se me quedó? Bien, me quedó nada más un, pero si quieres lo practico. ¿Para? ¿O qué? ¿Se da el camino? Perfecto. No sé si, en qué no se pasa. Ah, a ver. Está aquí el ingeniero Roberto Franco, que es el que ha insistido en que le pongamos a cariendas o bien componente. Nosotros le pongamos una determinación de su rato, pero llamaron que si todavía estaba la comisión, que él quería hablar o hacerlo en camino, un detalle que no se mencionó. Entonces, si gustan, lo pasamos, lo escuchamos, pero les recuerdo que la determinación es de nosotros. No porque ellos nos estén apoyando en ese proyecto, tenemos que hacer lo que... ¿Se les pasa? ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? Si no se le digo que ya bucheras, ya se ha puesto el punto. ¿No, no, es que buchas? ¿Sí? ¿Sabe lo que usted es que yo no tengo la buchera? Sí, muchas gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Si ustedes... Bien, este... Yo les decía que la numeración no se puede cambiar porque se repite Los ejes ya están establecidos De acuerdo a la numeración de toda la ciudad Los ejes ya están establecidos Y me dice Quedamos a que se iba a cambiar la numeración No, pero no se puede cambiar la numeración ¿Por qué? Porque ya los ejes están establecidos Ya están hacia el norte, hacia el sur y todo Todos parten del centro de la ciudad Pero bueno, en el caso de esta avenida Nos vimos que no hay un ejes que le hubieran partado No, sí, 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 sí Y otra cosa, este Al agregarle un poniente, un oriente De todas maneras hay que notificar a las personas Entonces a la comisión nos parece más práctico Notificar por un cambio de lucro Que para que a toda la avenida Es decir, ahora el estudiante O sea, el trabajo técnico es más práctico Y más fácil Y si se puede cambiar los números Porque tenemos la solicitud de la licenciada De la señora Lucila Pues que le cambiaron el número Sí, ahí debe ser el cambio de número De la señora Lucila Porque los ejes, volvemos a lo mismo Los ejes parten del centro de la ciudad Y ellos cuando se hizo un fraccionamiento Empezaron del cero Asumiendo que al empezar el fraccionamiento Empezaron del cero Pero con el visor Lo nuevo que viene La numeración va a partir de Bueno, como en todas las ciudades Parte del centro ¿Verdad? De tal modo que si hay en Murugui Y tienes el 200 Te va a quedar el 700 O el 1000 Igual que en Cacarandas Igual que en todo lado Cuando sí son los 70 80 ¿De qué número parte Cacarandas? Cacarandas empezó el cero Empezó el cero En la carnicerito Ahora con lo que se está trabajando Desde hace más de 10 años La carnicerito ya no es el cero Viene desde el centro de la ciudad Aunque cambie el nombre Viene Gómez Morín Donde termina Gómez Morín Más o menos va a ser en el 600 ¿Entonces van a cambiar la numeración de Cacarandas? Se ha estado cambiando Se ha estado cambiando Todo lo que nos hace ¿Por qué no se puede cambiar la numeración de Cacarandas? Eso es lo que no ven Porque los ejes ya están establecidos Y de acuerdo a los ejes Por decir El cero empieza en el centro de la ciudad Si tú te vas hacia el sur El cero viene siendo Santo Romo Por decir O viene 50 O en este caso es San Martín 50, 100, 200, 300 La numeración tiene que quedar en esos ramos Crucen las calles que cruzan ¿Sí me entiendes? Y lo mínimo es el de Oriente y el de Oriente Sí entiendo Pero no entiendo por qué no se pueden cambiar No puedes Cacarandas No puedes Cacarandas Tienen una... ¿Sentira esta contradicción? No, no es... ¿Me explico la mitad? Sí A ver si lo entiendes A ver si lo voy a... Aquí no la pongo El 0, por decir, empieza aquí, y el 0 de oriente a poniente empieza aquí, y el 0 de oriente a poniente empieza aquí, y el 0 de oriente a poniente empieza aquí, exactamente, entonces van a pasar los 50, 100, 150, 200, 250, hacia acá, entonces los ejes corren paralelos, corren hacia acá, corren hacia acá, corren hacia acá, y corren hacia acá. Ok, vale, y ese tenor, creo que tomamos una buena decisión, porque la cacaranda es de aquí para acá. No, la cacaranda es así, y la la borde, ahí está, ahí está la cacaranda, ahí está la cacaranda. Pero podemos decir, cacaranda es oriente, cacaranda es poniente. No, yo no es por poniente, pero la cacaranda es poniente, porque acá viene el eje de, viene siendo el eje esparza, el eje esparza cruza el eje de la zona del panteón. Pero mira, esparza viene así, correcto. Sí, el muleván no es el eje, esparza viene así, exactamente, el 0 viene el 50, el 100, eso no importa, es lo que se tiene que proyectar. Los ejes tienen que quedar, si haya o no haya realidades. Entonces aquí para acá es un momento, le ponemos cacaranda es no sé qué pasa. Cacaranda es oriente y cacaranda es poniente, ¿por qué? Porque la operación si viene del 0, 50, 100, 150, 200, 250, al llegar a este punto, venimos en el 500. O más bien, pero en el 500, venimos en el 500, ¿se va a hacer? Nos dijo el que da alfredo, que nunca lo ocurre. Pero eso no importa, si se hacen o no se hacen las calles, los ejes deben de permanecer. No tiene nada que ver los ejes con la proyección de la ciudad. ¿Por qué no esperamos a los, y el piso, y el piso, ¿cuál? No, porque hay gente que está dando su mundo. Aquí hay un detalle también, los vamos a tener por nosotros. Nosotros acá del centro, perdón que no se preocupe, del centro hacia el norte, ya venimos en el 2000, 2500, sobre la carretera Federal 80, es lo mismo. Eso no quiere decir que si va a haber calles o no va a haber calles o no, es lo que yo te digo. O sea, hasta aquí vamos bien, hasta aquí vamos bien, hasta aquí vamos bien, hasta aquí vamos bien, está bien, no hemos llegado a puntos donde se tenía que partir, oriente, puniente. Ese es el eje de espalza, me lo íbamos hablando de la carretera, por eso que esto es lo mismo. Sí, lo mismo, buscar, por eso, ese es el eje de espalza, y aquí viene 0, 50, 100, 100, 150 para acá, 0, 50, 100, 150 por ciento. Por eso, o sea, nosotros lo que estamos haciendo es que se conserve el número de Jacarandas y este tramo. Es el que vas a dar de continuidad con el número de Jacarandas. Y cuando vendes tú la numeración, ¿vienes para acá? No, no vas a partir del eje, de bien, para el eje. Pero tú también de allá para que ella, a ver, dentro de aquí está la Coca-Cola. Sí, de allá para que haya enredo la numeración también, tú sabes, en las aguijillas, en todos lados, la numeración viene de allá para acá y viene de allá para acá, se cruza. No me cuaje tu propuesta, porque no hemos llegado al punto que tú dices y entonces tendríamos que ver la numeración desde acá. O sea, la numeración de acá, el detalle es que este es un circuito. Se parece que se está haciendo un circuito. Ahí es otro punto. Si no van a hacer circuito, que decidan eso. Porque los circuitos es una condición que no podemos decir, es que ese es el detalle de este error virtual. Que no podemos decir, porque no sabemos si va a ser circuito 1, si se va a continuar. Acá ya no continúa. Y para acá no, no va a continuar. Pero tú tenés la numeración de aquí para acá. No, yo te veo yo del centro de Tepa. Me estás diciendo que empezó el 0 para 3, pero los 0 empezaron en el 70. Pero yo te dije que Juan de Mourinho llega en el 600 y brinca en el 650 en Cacarabas. Y todos los nuevos, ya vivimos en el 1200, 1300 acá de 4. Ok. Pues sí, entonces cabe continuidad de este con la numeración de 3 acá. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Y qué va a pasar con esto? Con todo esto que viene la numeración en el 5. Le vas a dar en un... Sí, pero esto es lo que van a modificar la numeración. ¿Y las paralelas? ¿Cuándo no van a coincidir la numeración? Pues en ningún lado coinciden. ¿Las paralelas sí? No coinciden. No, en todos lados es acércola. Si tú vas a cambiar todo lo que pasa. Nos estamos tratando de ordenar. Y estamos tomando las realidades importantes. Pero yo sé que, por ejemplo, que este fragmento de Tepa llega acá. Puede ser que sí. Yo no te discurso. Pero la numeración sí, continúa aquí. No, 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 no. Entonces, ahora, como tú dices, si esto no van a ser circuitos, no van a mirar en todo. Pero no sabemos si se van a ser sanado. ¿No nos está en el agua con misión? No. Yo veo que no se va al circuito, porque ya no digo el pruebo que no hay continuidad de imparación. Pero si no van a ser circuitos, si no van a ser circuitos. Sí, aquí está la Coca-Cola. Bien. Yo les propongo una cosa. Si quieren, vayan con los ejes para que vean todas las informaciones. Los ejes. Físicamente la computadora. si te entendemos, si te entendemos cómo está la numeración lo que nosotros te queremos decir es que la vas a generar más problema a toda la dignidad poniéndole poniente y poniente porque a todos estos les tienes que notificar que quedaron más poniente ¿cómo no? esta vive en el norte, aquí se acaba, aquí está no se modifica o sea, oye, es nada más cacarandas ¿es el trámite? es nada más cacarandas y otros cacarandas poniente ese es cacarandas, ese sería cacarandas poniente y con eso se acaba y la otra lo mismo que acabamos de hacer con la hacienda de Cortés la que actualizaron la otra vez pues se refletió en otro lado y se cambió la numeración digo, se cambió la nuevamente la fe nomás se le puso un pepino chiquito y ahora lo que les decía no quería hablar de un problema de tener que cacarandas poniente y la numeración ya cuando se haga esto viene con la misma numeración a ver, eso era lo que yo componía y esta cacarandas esa es en cacarandas exactamente, nada más aquí son muy poquitas cuentas son muy poquitas cuentas chacho aquí son muy poquitas cuentas ¿ya viste el bus? ¿cómo es? sí, es que es una propuesta totalmente diferente para que no se cierre así que era poner una parte a cacarandas corriente y a cacarandas corriente no cacarandas y a cacarandas corriente la ley es que es para diferenciar no hacer confusión pero así como lo estamos planteando ahorita no perjudicamos a esto no, no, no no, no eso no, eso no esto, los que graban es en la mañana no, no, no eso no se me ha gustado no, no, no la única que tenemos que cambiar era esa esa es la misma no, es un cuadro cuarto que tomamos sí, es el que tomamos sí, pero desde la mañana la única que tenemos que cambiar nada más este nombre o los números el que nos dijo a la cacarandas ¿saben qué? es que podemos cambiarle el nombre a que sea cacarandas norte o sur el poniente el poniente pero no se modifican los números o de carrear así todo venía a cacarandas y cambiamos la numeración el poniente realmente está acá yo lo digo así por el eje el eje de la casa y nomás que estamos entreteniendo a gente ya me dijiste que ese es perro duro y que no se lo harán porque no hemos definido si era fe o sea eso no más y nosotros le decimos ahorita nada más cambiarle la numeración de aquí de la gastroninera a Puyabalos y con ustedes quedando como cacarandas pues de todos modos hay que notificarle a toda esta gente si se le pone poniente hay que notificarle pero eso es individual eso se va haciendo conforme a ellos vayan su lógica bueno pero si no podes decir 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 nosotros modificamos que hay un número de que por favor nos vayan solicitando ah o sea si yo no quiero vender lo que me sale no hay esto no 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 por eso si cualquier no el detalle es este nosotros hay muchos nosotros estamos en catástro y hay muchos predios para que para que no estoy hablando de los que hacían no sí 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 no Yo estoy construido Yo estoy construido Un cambio de nombre No sé Cuando hay casos De que se repiten Los que nosotros vamos Y nos equipamos Para que nos haga un favor Nosotros no hemos hecho 16 años ¿Por qué? Porque no se vean lazos En el tiempo que yo tengo No se ha hecho ningún cambio Hasta esta vez que se hizo De Hacienda de Comercio Es que nosotros creíamos que ese se lo notificaba A la gente O sea, hay un cambio suavecito Porque entonces yo hago un cambio Mi recibo del teléfono Mi cadastro Aquí son Los que se entenden Que si hay un cambio Tienen que estar en el teléfono Aquí en la de Hacienda de Comercio Yo sí le mencioné a la gente Que se les estaba dando Los números con calle y la cien Porque se traían Pero a todos los que no se les estaba Yo les dije Que simplemente se vaya cambiando El nombre de la calle Y dije no está bien Porque se repetía en otro lado Pues que Mira Cambia un poquito Mi forma de ver Porque no vamos a perjudicar A la otra Eso les mantiene Y la otra Como les iba a ser notificar El cambio de operación Pues Se va a notificar Lo que se llama Por la entrada Esa es la inquietud Que tenemos nosotros O sea Que si hay una notificación Por lo menos A quienes ya están Ahí sentados Para eso no hay ningún problema Nosotros nos acargaríamos de eso Ah Que nos entregan Lo que sí Que nos entreguen Una Por recibir De las personas Ya notificadas Donde nosotros Hablamos Oye Este hay una telefona Aquí está Mira Ya he hecho Lo que Para cambiamos Los números Ya he hecho Nosotros vamos A la casa Y al lado Que tenemos Para la notificación Y guardadas Igual Esa fue Ya le voy a referenciar La puerta vieja Si se continúa Si ya Veinte o cincuenta A lo mejor No lo vamos A ver ¿Verdad? Ojalá Exemplar Pues Si Si Podemos modificar Si estamos en el acuerdo Por eso Ya no cerramos La sesión Ya quedó Como Cacarandas Pero si estás de acuerdo En que Quede como Cacarandas Coniente Lo más Es el trámito El mismo Lo más Los Cacarandas Sí Lo más Es el trámito Este Este Nada más Es el trámito Es el trámito Que a menos De que se llaman Que se llaman De que se llaman Es el trámito De que se llaman Pero si no prestas Pero porque no son Siempre Debería Una Un Debería de Kiki, pero ahora es, en la sección de Cacaranda se ponía, y no se cambia el número. Y no se cambia el número. No sé si no se cambia, porque si viene la secuencia de los números de acá, a mí se me parece que hay mejor número. Lo voy a repetir. En ese punto, sería dos propuestas. Uno, Cacaranda es poniente, o la otra, poner Cacaranda y cambiar el número. Así es. ¿La segunda? Sí. Pero la primera propuesta era cambiar el número a Cacarandas coniente y oriente. No. A ver, permíteme. La primera propuesta era cambiar Cacarandas coniente y Cacarandas oriente, o cambiar la numeración, y decidimos cambiar mejor la numeración de este pedazo, que la otra para normal notificar este pedazo, y no a toda la mayoría. Por eso es que no aprobamos Cacarandas oriente coniente, nada más la numeración, para no afectar a todos ellos. Cacarandas oriente coniente. ¿Usted ha sido? Nunca. Bueno, Gustavo, yo, sí. Habrá que ver el hecho del oficio, ese mes sí, yo solo dije, aquí hay la propuesta de... A ver. De hecho, de hecho, lo mandamos un plano con el oficio, ¿no? Sí, de hecho... No, 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 no. Cacarandas, eso porque nada más saber aquí Cacarandas oriente, yo no veo problema, porque no vamos a afectar esta parte, que era la que estábamos cuidando, porque es donde está el mayor número de condiciones. De gestión, claro. Así es. A ver, nada más tengo una pregunta. Al norte te decía esto, yo siempre intenté que es Cacarandas, y Cacarandas oriente, ya fue cuando tú expusiste, nos dijimos no, pero para que nada más sea la operación para que todo sea Cacarandas, yo lo acuerdo, oriente. Bueno, y a base a esto, si lo dejamos Cacarandas o IELTS, no va a haber con el visor humano, con los números actuales. Ya no va a haber problema, porque ya se llama Cacarandas, de aquí a aquí. Entonces, sí. Y para mí me gustaría que estos, vamos a modificar, porque justamente votamos, y lo voy a repetir, votamos de que quedan acá, Cacarandas, y también la numeración, que es por lo que votamos. Pero sí, pero de este tramo, de este mismo tramo, ya que vamos a poner Cacarandas, 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 Cacarandas. Bueno, yo voy a pedir a Roberto, de todos modos, porque hay gente esperando sus números, que les sigue emitiendo los números, es que no podemos poner nada, Cacarandas, porque nosotros no nos podemos hacer. La respuesta, ahí te va. O sea, lo que ustedes opinen es, que a lo mejor les den un número provisional, pero, ese detalle es que en un momento, vuelve a ser cambiado. Si la gente está de acuerdo, si les viene a ese tramo, yo no sé si les voy a dar una opción. ¿Y por qué nosotros nos dices que ya está vendado? Digo, nosotros nos basamos en la opinión técnica de las dependencias. A ver, el primero problema que está en la numeración, ya después vemos el tema de la calle. El detalle es ese, tiene que dar el número con un nombre de calle. ¿Sí me explico? Ahora, otra propuesta. Cede, la urgencia, la necesidad de la ciudadanía. Si desentendamos un punto que ellos supongan de acuerdo a la ley de numeración y la siguiente sesión, si es posible la próxima semana. Es que para eso estamos en la comisión, nosotros lo terminamos. No pasa de diez números allí. ¿Ya dados? No, dados no, yo creo que hay nomás dos o tres oficiales. No se han dado casi números allí. Por eso nosotros tenemos que ver más fácil cambiar los números. Yo también. Ahorita no te genera ningún problema cambiar el nombre de la calle. Porque casi nadie ha solicitado. Pero los números dados están mal o están bien. ¿Los números dados están mal? ¿Están mal? ¿Sí? Sí, sí, sí. Es, es que hay, supongo, porque ya no nos estaba en la construcción. No, sí. No está en la salud. ¿Está en la salud? ¿Está en lo de salud? Sí, ¿está en lo de salud? No, lo de salud. Está en la iglesia. Y va a correr la numeración desde el centro, ¿la recién te va a dar problema? Pues sí, o sea, esos ya los números, ¿se tienen que poner las primas? Si están malos los dos, ¿cómo se te están mal? Sí, si le acabamos el número, le acabamos la numeración, si le acabamos el número, le acabamos la numeración. Pero en el momento se puede hacer la misma corrección, sin tener ningún problema. Si yo entiendo a Roberto, o sea, nos dicen, los siguientes números ya hablos con el nombre de la calle, ¿correcto? Ya todos los dos vas a estar mal, o sea, los vas a cambiar el nombre. ¿Sabes qué? Yo le pediría, o sea, lo que ustedes opinen, ¿cuántos números es que estamos nomás y bajando? Es correcto. ¿Qué le parece? Sí, es correcto. Si usted me trae a mí el inventario de aquí, ¿cuántos números oficiales tenemos? Y de ahí terminamos. Si la semana que viene, o esta misma semana, vamos a traer un extraordinario solamente para ver el juego, ¿qué les parece? ¿Cuántos números están dados oficialmente? Si mañana nos lo tienes el dato mañana, ¿qué? Sí, sí, ándeme, ¿qué les parece? Están dados oficialmente si están y cuáles son correctos. Así es, y así nos vamos a conocer esos pasos. Si estos están bien, o los días están mal, ¿qué les parece? Y ya viene, vamos a determinar qué le parece. Y ya vemos lo que pasa, perfecto. Si les parece bien. No hay problema. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Me permite? No, no, pasamos el número, ¿el número se acuerda? Sí. Sí. Y a los números dados, ahí vamos a checar cuáles están los datos oficiales. ¿Y quién nomás ya? Sí. ¿Es correcto? ¿Me parece bien? ¿Así estamos? ¿Están los datos oficialmente? Sí. No hay problema. Bueno, entonces pasamos al punto número, ¿están de acuerdo? Sí. Perfecto. Con permiso. Gracias, ¿eh? Gracias, Roberto. No, 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 no. Gracias, señorita. ¿Así estamos las calles? Con 39 minutos, vamos por clausuradas de la comisión. Muy bien, muchas gracias. Les quiero pedir muchas gracias a todos. Gracias. A ver, si firmas, se que va a estar... ¿Creéis que se van a meter algún día así como está el programa? Sí. Gracias. Gracias.